Ella dice que está arrepentida de haber acabado con la vida y los trabajos de las personas que le sirvieron para espiar a los magistrados. La detective del DAS que usó a empleadas de servicios generales de la Corte Suprema, escoltas, conductores y miembros de la policía para infiltrar el alto tribunal, dice que lamenta haber afectado las vidas de quienes la ayudaron a cumplir esa misión. Yo creo, para mí quisiera buscarlos ya, decirles que me perdonen. Según ella, la agobia el remordimiento porque personas como Blanca Janet Maldonado, a quien sigue llamando bajo su nombre clave Betty y María Torres, perdieron sus modestos trabajos. El remordimiento, yo digo, cito, o sea, ella está sufriendo por mi culpa. Eso fue, duré varios días que no podía conciliar el sueño por lo de Betty, por lo de Janet. Ya no estuvo en el hospital por una crisis nerviosa debido a todo este problema. Y María también, o sea, no estuvo en el hospital, pero sí estuvo muy, o sea, estuvo muy agobiada, muy angustiada por todo esto, porque ella, pues como lo manifestó en las noticias, vino como un ángel, pero no me imaginé de qué, un ángel para embrutezarnos, decía ella y yo me sentía tan mal, tan culpable. Asimismo, lamenta la suerte del conductor Manuel Pinzón y del escolta David García, quienes espiaban a su jefe, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador de la parapolítica. No, no he podido hablar con ellos. Yo quisiera, pero no sé, pienso que en este momento me deben odiar. También se dolió de la situación del mayor de la policía, Julián La Verde, antiguo jefe de seguridad del Congreso, quien la conectó con sus pares en la Corte Suprema. Lo último que sé es que se empezó un proceso disciplinario, pero no, y que posiblemente lo destruyeron, pero no he podido saber de él, me preocupa mucho su situación. Pese a todo, la exdetective no quiere que le digan más Matajari, prefiere que la llamen por su nombre clave, Samantha, o por el verdadero. No, yo soy Albaluz, no me pueden comparar con nadie más, yo soy única, ¿sí? Además, Matajari murió en una forma terrible, fusilada. O sea, no quiero que me comparen con ella, no me merezco eso. Llámeme Samantha, llámeme Albaluz, como soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.